Putas, salid de vuestras madrigueras. El ritual machista de los residentes del colegio mayor al que asistió Pablo Casado. Atención al vídeo. ¡Putas! ¡Salid de vuestras madrigueras! ¡Sais unas putas nipómaras! ¡Os prometo que vais a apoyar todas en la capela! ¡Vamos a un mar! Colegiales del Elías Auja proclaman insultos misóginos contra las alumnas del Centro Femenino Santa Mónica. Situado justo al lado. Este comportamiento es habitual y se suele llevar a cabo en el arranque del curso lectivo. ¿Quién lo diría? Un colegio de pijos, un colegio de ricos con proclamas machistas. No solo eso, esto va más allá. Atención a lo que gritan. Proclamas nazis. No me importa lo que digan, sin falta que digan los demás. Yo te sigo a todas partes, cada día te quiero más. Cuarto, todo, 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 todo. Estoy totalmente de acuerdo con este tweet. Dice, estos gritos de nazis de Sikhael en colegios de clase alta dan más miedo que todos los vídeos de inseguridad en la calle que compartís compulsivamente. ¿Por qué? Porque estos chicos tendrán la oportunidad de ser jueces, políticos, profesores universitarios y directivos de grandes empresas. Este vídeo sirve para entender algo que algunos han olvidado. La burguesía es una clase consciente de sí misma. Cuando gritan Sikhael saben perfectamente que están acudiendo al mayor exponente ideológico en las defensas de su poder y privilegio. El IT es esto y no lo de Netflix. Coy y Largo nos dice, lo del vídeo no nace de la nada, como una seta. Para que esto ocurra los chavales han debido estar en un clima de misoginia extendida en el tiempo y explicitada en muchos ámbitos. En temas de conversación recurrente, en expresiones despectivas, insultos, etc. Indicios que el centro no ha sido capaz de detectar ni atajar a tiempo. Probablemente ha hecho como que no ocurría nada o que eran cosas de chavales. Hasta que ha pasado esto. Y ahora, en lugar de hacer autocrítica, dan comunicados contradictorios. Les expulsan, pero les obligan a ir a charlas. What the fuck. Y todo esto da la razón a Irene Montero. Para que esto no pase, se requieren de políticas feministas. Para frenar el machismo. Para frenar el fascismo. Se requieren de políticas que nos enseñen a que las mujeres no son objetos sexuales. Quería preguntarle por lo que vimos en el Colegio Mayor Elías Eúja. Sobre los cánticos machistas que vimos hace unas horas. Creo que es lo que demuestra que necesitamos educación sexual integral. Para que todos los niños, las niñas en nuestro país, los adolescentes. Aprendan que tratar bien está bien y que tratar mal está mal. Aprendan sobre la cultura del consentimiento. Y que no sigamos reforzando una cultura de la violación y del terror sexual. Que sitúa a las mujeres como objetos sexuales. Esa es precisamente la muestra más evidente de que en este país hace falta educación sexual. Y hace falta también que desde las instituciones dejemos de legitimar los discursos machistas. Que niegan la violencia y que niegan la igualdad de derechos de las mujeres. Para más contenido como este, no olvides suscribirte al canal. Y si crees que nuestro trabajo es necesario para generar conciencia, puedes apoyarnos en Patreon a través de este enlace. Por ahora, eso es todo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!